¿Qué nos falló? Porque de pronto el mundo se nos vino encima y en nuestro amor cayó No puede ser, tú por tu lado olvidando, con otro y yo buscando Algo de ti en otra mujer Es en vano callar, voy muriendo día a día Buscando tu compañía Pues contigo quiero hablar Ciertamente los dos Somos tan diferentes Pero ahora estoy consciente De que entre toda esta gente Contigo quiero intentar Música No puede ser, tú por tu lado olvidando, con otro y yo buscando Algo de ti en otra mujer Es en vano callar, voy muriendo día a día Buscando tu compañía Buscando tu compañía Pues contigo quiero hablar Música Ciertamente los dos Somos tan diferentes Pero ahora estoy consciente De que entre toda esta gente Contigo quiero intentar Que nos falló Que nos falló Que nos falló Recuerdo Pa